Hola amigos, bienvenidos a Kitchordiuman y continuamos en Call of Duty Ghost. Hoy nos toca hundir el Atlas, a ver que tal se nos da, así que vamos a ello. Atlas cae, 25 de junio. Afirmativo, están todos. Nos vemos arriba. Logan, la cámara, en marcha. Venga pues, estamos en el mar. Cargas listas y todo el mundo en casa. Vamos a presentarnos de golpe. ¡A por ellos! Guau, que guapo, ¿no? ¡Madre mía! ¡Todo despejado, en marcha! ¡Qué guay, chicos! ¡Suelten las bombonas y suban! ¡Deseprisa! ¡Madre mía, la calle aquí arriba! ¡Vamos a la plataforma antes de que te pusieras. ¡Invale que no te dé a romper! Voy a esconder un poco. Vale. ¡Perfecto! ¡Actividad delante! ¡A las dos! ¡Vamos! ¡Vamos! No hay nada para coger. ¡Pues sigamos avanzando! ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo! ¡Perfecto! ¡Maldre mía! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí, Logan! Vale. Aquí queda uno. Ah, es Gess. Era una bombita este ahí. Perfecto. Ah, madre mía, que nos pueden pillar por aquí abajo. Vale. Lanzamos. Me cago, eh. Vale. ¡Venga, venga, venga, venga! Perfecto. ¡Venga, venga, venga! Todos bien. ¡Lancen cuerda! ¡Cuérda desplegada! ¡Llegan, Kicks! ¡Les toca extracción! ¡Los Booker, conmigo! El V1 para encender. ¡A ver! ¡Paso 1! ¡Cierra los reguladores de presiones! ¡Paso 2! ¡Sobrecarga el sistema en incendio si muébelo! ¡Milazos son timos! ¡Al llegar arriba podremos disparar! ¡Vamos! 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 Madre mía Vale Escapa ese Arriba tenemos a más gente Que los he visto Vale Pues vamos Pues vamos Buah Último munición aquí había armas La Remington No O el AK Es que es un fusil ahora Creo que no es la mejor opción Vamos a tirarle una bombita a este Ahí la llevas Vale ¿Qué quieres que haga? Vale 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 Los reguladores de presión están delante Este alerta GES a mi señal Vamos Los rincones Listo avance Despejado siga Enemigos Pasillo despejado sigamos Alguien habrá oído eso Se detectaron blindados Helicópteros enemigos A diez días Por la autopista principal Ponga cargas en esa puerta Logan Pongo una carga en la puerta Pongo una carga en la puerta De acuerdo Lo tengo en la mira Al suelo Madre mía que nos ha robado la vida Granada aturdidora ya De las otras también Tírate al suelo Porque madre mía Tenemos compañía Vale He quedado uno ahí He quedado uno ahí Despejado Faltó poco Por aquí se llegan los reguladores Ojo al disparar Necesitamos vivo al capataz Vale ¿Qué está haciendo? ¡Silencio! A ver, crujer por aquí Apáguelo ya, chico No, 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 no lo haga Para que estalle, pare Pues que estalle A eso venimos De acuerdo Venga, 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 venga Venga Y ya Venga, venga, venga 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 Que pasada Ahí lo llevás Perfecto Otro por allí madre mía, perfecto, otro que viene, porque se va, madre mía, perfecto, ahí os va, me quedan más, y ningún arma por el suelo, tenemos un helicóptero para la extracción, hay que agacharse, por el humo, otra vez, tira a correr, no puede nada, vamos para la izquierda, vale, ahí os la dejo, vale, madre mía, yo que no quería levantarme, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? hay mucho, mucho soldado y es difícil, vale, vamos a ir despacito ahora, no quiero problemas, voy a tirar una bombita ahí, arriba, arriba hay gente, esos son los que me han matado seguro, perfecto, ahí tenemos a alguno escondido, ejes, no quiero avanzar porque si avanzo me va a pasar lo mismo, a ver, mierda, vale, 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 esos parametralladoras, no una, las misiles tambien, venga, cáchete, no voy, madre mía, Venga, venga Me había perdido un poco Vale Como la mantenemos, la presión del agua Yo estoy que izquierda hacia arriba En verde, Logan, manténgalo así Ah, en verde, vale Tiene que mantener la presión o nos uniremos con esto Vale, ahora No lo había pillado del todo Venga, venga, perfecto 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 Prisa Venga, venga, venga Dios Buah Buah, perfecto Pensaba que no iba a llegar Pero sí, que hemos llegado Dios mío Me lo estoy pasando Pero genial Alejamos a la flota de Federación Pero dejaron un destructor de clase Aegis Vigila el puerto y la fábrica Está cargadito de armamento avanzado Pero es vulnerable en un punto Dieciocho metros bajo la línea de flotación Keegan, Logan Llevarán un misil Proteus Que atravesará el conducto de escape térmico del barco Bien recibido Vamos a enviar otro barco más al cementerio Autoriza el buque de guerra Clase Aegis Aegis Perdón En las profundidades 27 de junio Océano Atlántico, Sudamérica ¿Esto que es un arpón? Mira El amigo de Nemo Por aquí Lugar del impacto a 5 kilómetros Va, que guay, eh No se acerque a mar abierto No somos los únicos cazadores aquí Hostias ¿El Kualos? ¿Qué es, bicho? Uf, qué susto me ha dado ese pez que ha pasado por mi lado Están usando el sonar Calma Muévanse despacio y pegado al suelo El follaje debería ocultar nuestra señal Un momento Patrullera Patrullera Parece que tenemos compañía Que se separen Vale Ascendamos Pero cabeza baja En posición Recuerde Las balas no son tan eficaces bajo el agua Harán falta dos o tres para eliminarlos Puede disparar Pues empezamos ¿Puedes a disparar? ¡Nos han descubierto! ¡Elimínenlos! ¡Se acercan enemigos! Hostias No jodas, tío ¡A la la la! ¡Hombre! Pero sí No puede ser No puede ser Pero cabeza baja En posición Recuerde Las balas no son tan eficaces bajo el agua Harán falta dos o tres para el agua Vamos a acabar con la estrategia Puede disparar Bien hecho Movámonos entre los restos para seguir cubiertos Vale Vigile la distancia de la superficie No nos interesa llamar nada más la atención Más despacio Manténgase agachado No puedo Submarino de salvamento Pero que mal Vigile la distancia de la tierra Vale Algo Algo Por poco. Por aquí. Vale. A ver qué tensión, macho. Mierda, están por todas partes. Scarecrow, vemos mucha actividad aquí abajo. Están recuperando piezas de barcos naufragados. Esos barcos podrían tener aún armamento y otros elementos nucleares a bordo. Informaremos. Bien hecho. Cuento 4. Acabaremos con ellos a su señal. ¡Abra fuego! Blanco neutralizado. Despejado. Despejado. Perfecto. ¡Vamos! Scarecrow, aquí 6-2. Estamos en el punto de encuentro bravo. No vemos al blanco. El blanco se está desplazando. Tendrán que darse prisa o perderán su oportunidad. Contacto. Parece que consiguieron lo que buscaban. Busque una posición para franquearlos. Puede disparar. Puede disparar. Parece que saben que estamos aquí. A ver si sale o no. No. Este viene a por mí. ¡Madre mía! ¡Dios mío! Vale, 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 vale. Perfecto. Zona despejada. ¡Uf! Conmigo. Parece que hay una abertura a través de los contenedores. Bien, compruebe su regulador. Vamos a bajar por la cueva. Bueno, seguiremos descendiendo. Vigile su indicador de profundidad. Madre mía. Allí está. Scarecrow, contacto visual con el blanco. Vamos a interceptarlo. Estamos captando emisiones de sonar en su zona. Esa cantidad de presión de agua podría tener efectos letales. Mantengan las bombonas altas y la cabeza agachada. Ah, entendido. Esto será imposible de volar. Pues vamos a tener que atravesarlo. Pasa, ¿qué pasa? ¡Me ha cubierto! Es para... rápido. Scarecrow, estamos siguiendo al blanco, pero no podemos atacar. No hay vida en dos hombros. Les recomiendo que se retiren de inmediato. ¡Negativo, negativo! ¡Encontraremos otro modo! Madre mía. ¡Venga, Lohan! ¡Métese en ese falo! ¡Vamos! ¡Venga, Lohan! ¡Buah! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Misil Proteus activado! ¡Sólo hay una oportunidad! ¡Acabe con ese barco! ¡Yo ramineo! ¡Increde ser guiado! ¡Vale! ¡Fuego! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Me ha dado! ¡Buah! ¡Oh, mierda! ¡Aguante! ¡Dios! ¡Buah! ¡Están sudando hasta las manos! ¡Diga, Lohan! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Un poco atrapado! ¡Más ya! ¡No, no! ¡Quitémosle esto de encima! ¡Todo bien! ¡Pero que! ¡No joda! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Logan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 ¡Vamos, vamos! ¡No puedo, no puedo! Como que... ...comente un poco. Madre mía, pues No le he dado de tiros Y no mueren, tío ¿Pero quién me está disparando? No entiendo No, no, no Venga, venga, recupera vida, macho Ah, pero Muérete, hombre Madre mía Aquí al otro no lo ven, ¿sabes? Solo me ven a mí Hostia, hostia Menos mal Otro que viene Dios Vale, vale Uff Eliminado Se van más, ¿o qué? Perfecto Vamos, gigante Madre mía Sueltas cajas de profundidad Acubierto en ese barco Por aquí Vamos ya Venga, venga, venga Venga, venga Puede ser Esto se me lleva para cualquier lado La corriente Deberíamos Deberíamos Habrá que estar alerta Zona despejada Venga Ningún contacto Oh, mierda ¿Qué? Calma Si puede verlos Es buena señal Hostias No lo había visto, ¿sabes? Esperemos que ya no tengan hambre Un momento Eso no piensa nada bien Habrá que ir de uno en uno Iré delante Quédese aquí Cúbreme Vale, le toca Recuerde Vaya despacio Guarde las distancias No, mierda Guau Vale, le toca Me voy a moverme Con ese tipo ahí Como, como, como Paso Vale 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 Deseprisa Están dando la vuelta Venga, ¿y por dónde voy? ¿Ya puedo ascender? Ah, vale Un poco No sé por dónde carajo hay Ah, vale Madre mía Tengo la frente Que me está sudando Del afuro que llevo encima Madre mía, chicos Impresionante Venga, venga Vamos a volvernos de aquí Guau Aléjese de las ventanas Madre Por la escotilla Baje Pero Entra, hombre Vale 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 ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Scarecrow Aquí, 6-2 Nos acercamos al punto de encuentro Echo Pueden pasar a la fase 2 Cambio Bien, recibido 6-2 Me alegra mucho oírlos Ya lo veo Los aparatos se están preparando para despegar Tiene luz verde para la fase 2 Recibido a 6-2 Corta Uff, menos mal Y entre todo eso Flotando sobre mí como una nube negra Estaba Rork Habíamos destruido una plataforma petrolífera Alejado a una flota Hundido un destructor Y seguía preguntándome lo mismo ¿Dónde estaba Rork? Por delante esperando Una emboscada Era lo bastante bueno Un ghost ¿Qué le había pasado? Había algo en esa fábrica Algo que la Federación No quería que encontráramos jamás Y nos disponíamos a descubrir que era Bueno chicos Pues hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Y nada, ya sabéis Lo de siempre Me gusta y favoritos Dejar vuestros comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!